La verdad, muy emocionada, muy feliz por mi equipo, la verdad. Yo creo que hemos venido haciendo un buen trabajo, todas hemos estado dando nuestro mejor esfuerzo y nos considero 100% preparadas para poder enfrentar este Mundial. Sabemos mucho, ya que dos de nuestros soportes tuvimos también partidos contra ellos con la selección sub-20, entonces sabemos que van a ser partidos muy duros, pero sabemos que estamos físicamente y mentalmente preparadas para estos partidos. Pues sí, mucho, la verdad, porque voy a aprender de mis compañeras, de mis entrenadores y saber que esto no es algo para tomarse a la ligera, sino es algo muy serio, algo que tenemos que tomar con mucho respeto y con mucha responsabilidad.